Bueno, muchas gracias por la invitación y en primer lugar quiero aclarar que estas no son cuestiones personales, o sea, yo si he tenido alguna distinción es por lo que represento, es como el capitán de un cuadro, recibe el premio o qué sé yo, pero lo que ganaron el partido son los otros. Confieso que cuando Federico Zinedin, que fue el que me invitó, me habló de la innovación, fantástico, cuando me habló de la capacidad para la sustentabilidad dije, wow, que es el título, pero como acepto los desafíos, entonces me parece que lo mejor es contar rápidamente mi historia, digamos, para referirme a este tema, ¿no es cierto?, que es por otro lado lo que mejor conozco. Hasta los 30 años pensé en ser científico, y antes que me llaran en el 76 pensé que quizás tenía que dedicarme a la política. A partir del 76 me exilé en San Jorge, soy bioquímico, así que trabajé un tiempo con mi hermano, digamos, como bioquímico, y San Jorge es una ciudad de la provincia de Santa Fe, pero siempre me atrajo el campo, tal es así que, estando ya todavía en la universidad, en la carrera de investigador, pensé dedicarme a la investigación en suelo. Ahí conocí a Rogelio Fogante, que en ese momento era decano de agronomía, y me dijo que, me enseñó un poco que la soja venía, porque en aquel entonces, en esa fecha, ¿no es cierto?, en el 76, se pensaba que la soja venía en Arequito, pero no venía en Marcos Juárez, ni venía en San Jorge. Así que bueno, empecé por la influencia con él, con la soja, después me invitó un día a una reunión, porque se estaba probando con la siembra directa, ¿no? Y entonces esa reunión de 20 personas en Venado Tuerto, qué sé yo, como suele ocurrir, que era interesante, no había máquinas, ¿qué hacíamos? Bueno, se decidió hacer una asociación y me eligieron presidente. Y fui presidente, digamos, por los primeros 15 años de APRESID. Una de las cosas que quiero aclarar, porque a veces se confunde, ¿no es cierto?, de lo que es un invento de lo que es la innovación. O sea, el invento tiene que ver cuando algo es posible, ¿no es cierto? Y la innovación tiene que ver fundamentalmente cuando esa idea se lleva a escala. Bueno, lo que hizo APRESID con la siembra directa, podemos decir que fue, y lo podemos ver dentro de lo que es la innovación. Y la innovación tiene que ver en el fondo también con cambios de paradigma. O sea, que son aquellas ideas que de pronto cambian la historia, ¿no es cierto?, que yo la asocio mucho a darse cuenta, por eso que... Y hubo dos cambios de paradigmas muy importantes, digamos, en la parte agropecuaria. Uno de ellos fue la siembra directa, el otro la biotecnología. La siembra directa tuvo que ver fundamentalmente con el ambiente productivo, o sea, la historia de la agricultura es la historia del deterioro de los suelos. Y eso es fácil de librar si uno piensa que la agricultura empezó en el creciente fértil, en Irak e Irán. Ahora cuando uno ve la foto de esas ciudades, es decir, no es que se decidió instalarla en el desierto, sino que hicieron un desierto del lugar donde vivían. El otro cambio de paradigma tiene que ver con el mejoramiento genético. Y eso tiene que ver que la ciencia avanza e importa. No es que... Es decir, la ciencia va por un lado y nosotros por otra parte. En el año 97, digamos, hubo otro cambio muy importante de paradigma con respecto a la biotecnología, en el sentido de que las plantas se podían cambiar y generarle propiedades que no venían naturalmente. En este caso, para resistencia a un herbicida. Esta es la etapa de la... En plena polémica cuando había... Se daba, si transgénicos sí, si transgénicos no. Entonces, es del año 97, porque a Precí le dice sí a la biotecnología. Nosotros formamos una comisión con científicos y, digamos, productores que estaban muy bien formados. Y entonces nosotros encontramos que esto no era un capricho, sino que la Foot and Rack Administration, que es la institución que evalúa los medicamentos, dice si este medicamento sí o este medicamento no, decía esto es seguro, que la dirección del medio ambiente, digamos, de Estados Unidos decía que eso no contaminaba. Y que por otro lado, el Departamento de Agricultura decía que los flujos génicos estaban bajo control. O sea, eran, en función de eso también en Argentina, se creó en ese momento una comisión integrada por científicos ad honorem, que realmente algún día habrá que darle un monumento por lo que ha tenido que ver con la producción, la Conavia, que también avalaba todo eso. O sea que no era algo que nosotros hiciéramos nada más porque se suponía que nos convenía. Bueno, ahora bien, entonces, hablando de innovación, nosotros podemos decir que en los años 70 nos dimos cuenta que se podía sembrar soja. Fue 40 años más tarde de lo que podríamos haberlo hecho. En Estados Unidos se empezó a ser 40 años antes. En los años 80 nos dimos cuenta de que podíamos sembrar sin arar, dejar de arar, ¿no es cierto? En los años 90, 96, 98 nos dimos cuenta de que podríamos cambiar la agricultura. Y esto ya lo veníamos haciendo 6 meses después que en Estados Unidos. Lo que se hacía en Estados Unidos ahora, nosotros lo hacíamos 6 meses después. Es decir, también nos dimos cuenta de que podríamos ser agricultores sin máquinas y sin campo. Fuimos pioneros en eso, que tiene que ver con los cambios organizacionales. Pero sí lo que nos dimos cuenta de que no podíamos ser productores sin saber. Y en eso también fuimos pioneros. Es decir, ya la agricultura dejó de ser un acto reflejo del chacarero que se levanta a la mañana y engancha al tractor. Pasó a ser una actitud, actividad racional, donde cada cosa estaba ligada a un objetivo. Yo creo que no es menosprecio a mi padre, a los abuelos, que cada uno hizo en su momento lo que se podía hacer. Pero bueno, en estos tiempos lo que tuvimos que hacer es cambiar. Fíjense ustedes ahí en la evolución que ha tenido en Argentina. Acá van a ver ustedes, a ver si... Esto es la producción total. Ustedes vean que la soja en el año 70 no se sembraba. Es esto que está medio colorado acá. La producción del año 70, las exportaciones, el primer registro fue de 50.000 toneladas. Ahora estamos en los 50 millones. Es decir, que aumentó no 1.000%, sino 1.000 veces. Y acá vemos cómo la soja fue creciendo. Acá en el año 89, que es el año que tiene la personidad jurídica de APRESID, aparece la siembra directa. Y después otros fenómenos de la biotecnología ya en los años 90. Y lo que ha significado este salto, ni que hablar para la producción en la Argentina. Ahora bien, otro de los elementos, digamos, últimos, digamos, de APRESID, ha sido la agricultura certificada. Es decir, esta es una agricultura ligada a las buenas prácticas. Que tienen que ver, por un lado, con la siembra directa que permite mantener a los suelos fértiles. Por otro lado, con el control de plaga que tiene que ver con el control integrado de plaga. No se trata, digamos, de matar todo bicho que anda por el campo, sino solamente aquellos que producen daño cuando superan los umbrales. Y por el otro también, también, hacer una reposición de nutrientes. Porque nosotros sabemos que el gran factor de la producción agrícola es la fotosíntesis. Que se hace con el dióxido de carbono que se secuestra de la atmósfera, digamos, y se emite oxígeno, y el agua. A eso tenemos que decir, son los elementos fundamentales. El otro elemento, digamos, son sales, los nutrientes, el fósforo, etcétera, que es lo que se trae y que hay que reponer. Lo que hay que entender a esta altura es que lo que hace a un suelo fértil es la materia orgánica. Por eso no podemos sembrar en la playa, porque hay solo arena. El suelo fértil es un suelo que tiene minerales de distinto tamaño y tiene materia orgánica, que es lo que permite retener el agua. Por eso que cada vez tenemos mayor efecto, mayor crecimiento en la materia orgánica del suelo. Incluso, Aprecid hizo una presentación en la COP4 como una de las funciones de secuestro de carbono, y de hecho se la considera una actividad mitigadora de este efecto. Por eso que digamos que el concepto moderno, el actual, no es una persona que vive en el campo, que se levanta temprano, que vive con su familia, que siembra trigo, sino podemos decir que está más relacionado con un gestor de los ciclos del carbono y del nitrógeno para producir almidón, proteínas, aceites, combustibles, fibras, energías de alta calidad para los consumidores. Ese no es un concepto nuestro, es un concepto de la Sociedad de Conservación de Suelos de Canadá. Finalmente, para ir terminando, la sustentabilidad, hay que entender que tiene que ver con el uso de los recursos naturales, está relacionada con la realización de actividades productivas, de modo que las mismas, más allá de satisfacer las necesidades presentes, no comprometa las necesidades de satisfacer las de futuras generaciones. Eso es importante, si nosotros no estamos actuando sobre un sistema pristino, ni siquiera es nuestro objetivo mantener como fue, digamos, la tierra de Adán y Eva. O sea, el mundo fue transformado, lo importante es mantenerlo productivo, en condiciones de poder alimentar, no solo a esta generación, sino a las siguientes. Por eso que, por ejemplo, ustedes van a ver acá, digamos, lo que es el maíz originario mexicano, el teosíntesis, de lo que es un maíz actual, ¿no es cierto? Es decir, sería imposible alimentar a 6.000 o 9.000 millones de personas con una producción que no hubiera sido mejorada como fue la genética del maíz. Este es un gráfico que a mí me parece que sintetiza todo, digamos, y que tiene muchísimos años y lo discutí con muchos científicos, etcétera, que es que tiene que ver con dos situaciones, ¿no es cierto? Por un lado, la relación que hay entre la naturaleza y la humanidad, ¿no es cierto? Este concepto tiene que ver con la sustentabilidad. Por el otro lado, hay un fenómeno que se puede caracterizar del 89 para acá como el fenómeno de globalización, que tiene que ver, la relación que hay con las empresas y los mercados. En el medio de todo esto está la agricultura, está el hombre, ¿no es cierto? Y vemos cómo, de última, la naturaleza, a través de la agricultura, modifica los mercados y actúa sobre los mercados. Podemos decir que los mercados de la agricultura afectan la naturaleza. Y lo mismo podemos decir en esta área de la humanidad, cómo se relaciona con el hombre y la empresa agropecuaria. Por el lado del hombre tenemos la capacitación, por el lado de la agricultura, cómo impacta la ciencia y la tecnología. Acá podemos ver una serie de elementos que se han sumado a partir de un concepto muy importante de Thomas Friedman, de que el mundo plano, o sea, el mundo está conectado a un clic, o sea, eso es el mundo, una conectividad que llamamos bidireccional, porque uno se comunica, comunica las cosas, recibe y envía comunicación, con un crecimiento de la población que Friedman la describa como un abarrotado, o sea, un crecimiento muy grande de la población, y por el otro lado con el fenómeno del calentamiento global. Bueno, es en ese escenario en que nosotros nos movemos, y que intervienen estas cuestiones que nos reúnen hoy en este día. Yo creo, que por un lado tenemos, para cumplir con nuestro sueño de poder producir en armonía, digamos, con la naturaleza, tenemos que, bueno, un fenómeno como es el de la responsabilidad social, que tiene que ver con el hombre y la capacitación, tenemos por el otro lado, en lo que hace a la empresa, a los mercados, tenemos necesariamente una adaptación competitiva que nos lleva a innovar, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la innovación que viene de la ciencia y de la técnica, y de la relación de la responsabilidad nuestra con respecto a la naturaleza. Es un esquema para analizarlo, tenerlo, pero me parece que engloba bastante todas las cuestiones que estamos tratando. Estas cosas de las que estoy hablando tienen que ver con la inspiración que tiene personas, acá vemos a Norman Borlo, que es premio Nobel de la Paz justamente por haber resuelto las hambrunas de India, Otto Solbri y Francesco Di Castri, que fueron los inspiradores de, Otto es profesor de Harvard, un argentino, Francesco es un italiano que fue miembro de la CNRS, vivió en Francia, y uno de los que ideó la reunión de Río del año, la cumbre de Río de Janeiro del año 92 creo también. Bueno, nosotros también que no hacemos lo que hemos hecho cuando hicimos, fue ver lo que pasaba en el mundo, y poníamos, acá tiene un subtítulo que dice que no éramos los únicos locos, porque en realidad era ver a la gente que se ve arriba de los yuyos parecía una locura, digamos, y acá vemos gente, pioneros entre ellos, este señor que está acá, Chin Kim Sela, que en Estados Unidos lo consideran Mr. Nautil, el señor cero labranza, ¿no es cierto? Y que él piensa que los productores nacen con el gen de la labranza incorporado, y otros líderes, amigos, que bueno, no viene el caso. Esta es la formación de Bioseres, ¿no es cierto?, en el año 2001, una empresa que ahora ha presido, que empezamos en ese año 2001, éramos 20 personas, ahora somos 200, creo que tanto lo de Aprecid como lo de Bioseres tiene que ver con el capital de confianza que hemos podido reunir, ahí ven con un señalado con Otto Solbrich, que es accionista, de Bioseres, él compró acciones de nuestra compañía, y de acá para terminar les quiero mostrar dos premios, ¿no es cierto?, de que hemos recibido este año, los he recibido siempre en función de capitán, no es un premio que le dieron a Víctor Truco, quiero que quede claro. Por un lado, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria premió Aprecid en el premio 2009-2010 al desarrollo agropecuario, este año, y por el otro lado, Bioseres recibió la medalla FELC a la innovación económica y la integración social. Edmund FELC, este premio lo da el Centro de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, y Edmund FELC es premio Nobel de Economía por haber analizado el impacto de la innovación en el desarrollo económico. Entonces yo quiero señalar, digamos, estos premios, digamos, como que estas actividades que realmente se han desarrollado en un nivel así muy campechano, digamos, fueron reconocidas en este nivel, lo cual evidentemente nos llena a todos de mucho orgullo. Para terminar, la innovación tiene que darse en armonía con el desarrollo sustentable. Las capacidades para lograrlo tienen que ver con los cambios de paradigma que genera la ciencia, y no con supuestos, que a veces son bien intencionados, pero que están equivocados. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos